Le he preguntado a mi corazón ¿Qué es lo que haría si perdiera tu amor? Si lloraría o si acaso olvidaría que te conoció Si buscaría sanar mi dolor en los brazos de otro amor Pero no, de tan solo imaginar mi corazón lloró Si te perdiera sería mi vida un desastre total Ya no me volvería a enamorar Nadie podría ocupar tu lugar Si te perdiera ya no tendría para quien cantar Con quien mis sueños pude realizar Al ir de tu se va mi felicidad Si te perdiera Por eso te quiero pedir un favor Nunca lastimes a mi corazón Porque él te ama Y tú eres su mayor ilusión Ya no podría vivir sin tu amor Me moriría yo sin tu calor Me ahogaría en un mar de tristeza y de dolor Si te perdiera sería mi vida un desastre total Ya no me volvería a enamorar Nadie podría ocupar tu lugar Si te perdiera ya no tendría para quien cantar Con quien mis sueños pude realizar Al ir de tu se va mi felicidad Si te perdiera Sub indo by broth3rmax